En el segundo capítulo, el editor del Tanya, Rabí Schneu Zalman, empieza a explicar sobre la segunda alma que cada Yehudi tiene adentro. Tenemos el alma animal, que es los instintos naturales, lo que cada humano, hasta los animales, siente y quiere. Después hay otra alma que se llama Nefesh, es alma espiritual, pero no es alma santa, porque la espiritualidad puede ser psicología, arte, todo lo del mundo que es más espiritual, pero a veces parece que la persona está llena solamente de cosas espirituales. Es verdad, pero todavía no es el nivel de la alma que es una parte de Hashem, una parte de Dios, como una chispa de Hashem, del Dios mismo. Entonces, en el segundo capítulo, la semana pasada, empezamos a hablar de esta alma, que la verdad, hasta que vino el Alte Rebe, el editor de lo que escribió el libro del Tanya, nadie habló de esa forma. Que cada Yehudi tiene su alma, que cada Yehudi tiene su alma, es una parte de Hashem, mamash. Mamash significa, no es nada, no es un ejemplo, no es una explicación, sino es así. Y el rabi Ishmael Zalman, el editor de Tanya, empezó a explicar bien qué significa, hay un pasu que dice, Bani matem la Hashem elokichem, ustedes son hijos de Hashem, ¿sí? Otros como esclavos con el rey, hay muchas, muchas analógicas, ¿sí? Con la relación del Am Israel, del pueblo judío con Hashem. A veces, Am Israel y Hashem somos la novia, y Hashem es el novio, etc. Pero la mayoría de las veces, Am Israel, un Yehudi, es un hijo de Hashem. Y el Bala Tanya explicó que es como el padre, que a veces ni conoce el hijo. Pasa, ¿no? Pero siempre el hijo tiene que ver con el padre, porque ¿de dónde empezó todo el embarazo? Empezó no solamente físicamente por el padre, sino empezó primero con el pensamiento, ¿sí? No es algo solamente físico, sino en el pensamiento del papá. Y ahí, hasta que nació un hijo, y a veces la conexión entre el dedo más chiquito del hijo y a la sabiduría, ¿sí? El hijo del papá parece como muy alejado, pero sabemos que si hacemos un análisis de sangre, ahí salen que son papá y hijo. Entonces, a veces parece que un Yehudi está muy alejado de Hashem, pero de verdad, siempre un Yehudi, hola, ¿qué tal? Siempre un Yehudi es un hijo de Hashem. Ahora, hasta acá es lo que estudiamos un poquito las semanas anteriores. Y el padre Tania dice así, que algo que es como, sí, sí, sí. ¿Qué significa literalmente Tania? Tania es la primera palabra del libro del Tania, y por eso se llama Tania. Tania es, dijo, Tania, significa así está escrito en este lugar. Es como una palabra, voy a, está buena la pregunta porque nunca pensé por qué se llama. Seguro, me imagino que el Alte Rebe, el editor del Tania, no llamó a su libro, no sé si llamó a su libro Tania, sino es el primero, la primera palabra. Entonces, puede ser, también Tania, son letras Taf, Nun, Yud, Aleph. Ahí está acá, que Tania, el híbrido, sí, es, estas son las letras. Ah, creí que con A, no, Tania, ahora sí, son las mismas letras del Tiot, Eitan, Eitan es fortaleza, y como que el Tania nos da la fortaleza, porque justo ahora estamos aprendiendo cuánta, como, hola, bienvenida, que la Nishamá de cada Yehudí está unida con Hashem. No importa si ese Yehudí está muy alejado o no, como que ese libro nos da mucha fuerza cuando entendemos bien cada uno lo que tiene de adentro. Ahora, Nishmat Israel, dice el Tania, la Nishamá, la alma de cada Yehudí, Nimsheche, ¿de dónde viene? De la sabiduría, del jokmá de Hashem. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque hay muchos niveles en la Kábala, sabemos que hay muchos niveles en las fuerzas de cada uno, en los pensamientos, por ejemplo, no vamos a empezar a mencionar todo, pero la palabra que todos conocemos, Jabad, sí, que es Hashidut Jabad, es jokmá, sabiduría, biná, que es lo que sale de la sabiduría y da, la conexión. Entonces, ¿de dónde vienen las almas de Israel? Como dijimos recién, de Hashem mismo, de Dios mismo, pero ¿de qué parte? De la sabiduría de Hashem. Ahora, hay otro pasuch que dice, Uvechokmato chadhem, que Hashem, Dios, y su sabiduría es solo una cosa, no se puede dividirlo. El Rambam, Rabí Moshe Maimon, dice, Ua Mada ve Ua Yodea ve Ua Yedua. Él es el, ¿cómo se dice? El Sobjekt, ¿sí? Él sabe, Hashem nos da la información, Él mismo es la información, ¿sí? Como que todo está incluido, la sabiduría de Hashem no es algo que podemos entender, comparar con nuestra sabiduría, con una sabiduría humana, porque una persona, su sabiduría no es él mismo, ¿sí? Uno puede pensar algo, puede entender algo, pero no está conectado con eso. Es algo, parte de él. Hablamos en una de las clases de Lebushim. Lebushim son vestimientos, voy a hacer una pregunta, y de ahí vamos a entender mejor. Cuando uno pone ropa, ¿tapa cosas o revela cosas? ¿Qué le parecen a ustedes? Depende, ¿no? ¿Por qué? Y por prenda, ¿no? Y se puede decir que con cualquier ropa, vos tapás algo que no querés que alguien ve, y también mostrás algo, porque mostrás algo que querés mostrar, ¿sí? Entonces, los vestimientos siempre cubren, pero también revelan algo. Eso para entender que el Tania nos explica, por ejemplo, cuando uno piensa algo, o cuando uno habla algo, de hablar es más fácil de entenderlo. Uno muestra sus pensamientos, ¿no? Entonces revela sus pensamientos, sus emociones. Cuando hablas, la otra persona entiende y sabe lo que vos querés, lo que vos pensás, pero de otra forma también lo tapás, porque nunca vas a decir todo lo que tienes en la cabeza o en el corazón. Como que a veces decís, ¡ay, no me salen las palabras! Quiero decir mucho más de lo que me sale. Entonces, el hablar, sí, también es un vestimiento, ¿vestimiento se dice o vestimiento? Vestimiento. Vestimiento también de la persona misma. Pensar, pensamientos, uno puede pensar, ah, no, los pensamientos ya es mío, ya soy yo, ya es mi, ¿cómo se dice? Sí, pero no, también pensar, nosotros sabemos que nosotros pensamos de lo que el mundo nos provoca pensar, ¿no? Muchas veces no es. Sí, sí, es nuestro pensamiento, pero también no es. Si vivíamos en otro lugar o en otras condiciones, quizás podríamos pensar de otra manera. Entonces, los pensamientos también es algo exterior a la persona. Ahora, ¿qué dice el Tania? La sabiduría, entonces la sabiduría, pensamientos, sí, todo lo que el intelecto de uno, que uno a veces se siente que él es el mismo, que sin esos pensamientos, que sin el intelecto, él mismo no está, no es así, porque la, ¿cómo se dice? La persona misma no es ni los pensamientos, ni hablar, ni actuar, sí, es algo, es más elevado de todo eso. Pero con Hashem, con Dios, dice la Torah, él y su sabiduría es solo una cosa. Y por eso, no vamos a empezar con este tema, porque es otro capítulo, por eso, ¿qué es la sabiduría de Hashem? Obviamente que es, está en todo el mundo, cualquier cosa que pasa viene de eso, pero la sabiduría pura de Hashem es la Torah. Y por eso es tan importante entender la Torah, estudiar la Torah, cumplir la mitzvot, aunque no entendemos la lógica, no entendemos los detalles, pero Hashem, él es, con su sabiduría, es solo una cosa. Ahora, entonces, ahora entendemos que la neshama, ¿sí? De esa alma espiritual, y no solamente espiritual, sino espiritual, y neshama, que es k'doshah, santa, que viene de una parte de Hashem, pero ¿de qué parte de Hashem? Viene de la parte de jokmah, ¿sí? De la sabiduría de Hashem, que jokmah es la primera cualidad, se dice, de las diez cualidades. ¿Midob? ¿Cómo? Midob, sí. Muy bien, ya saben. Ahora, el ejemplo del hijo con el papá, el hijo que ni conoce a su papá, por ejemplo, así que vamos a pensar del hijo más alejado, que ni sabe que existe su papá. El Baalataña dice, si vamos a mirar la uña del dedo chiquito, con la sabiduría del papá, hay mucha distancia, ¿no? Pero mucho más distancia hay entre un Yehudí a Hashem, porque Hashem creó al mundo, y uno, como que el hijo siempre puede llegar en un momento al nivel de su papá, cuando va a crecer, cuando va a estudiar, a veces puede ser más que su papá, ¿sí? Son de la misma categoría, pero un Yehudí con Hashem, ya son como dos categorías. Entonces, tenemos que entender siempre que estos ejemplos son solamente ejemplos, y no es lo mismo, o que Hashem creó al mundo, y uno nunca va a poder ser en esta categoría. Ahora, el Alte Rebe, sigue explicando algo muy interesante, dice así, todo el mundo Hashem creó con su sabiduría. Y ahí dice el Tanya así, a veces, si justo hablamos también, me parece, hace dos semanas, o en la semana pasada, que todo lo que existe en el mundo, todo lo que está en el mundo, significa que recibe su vida de Hashem, porque si no, no existía, ¿sí? No puede ser, entonces esto provoca muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo puede ser que hay cosas tan negativas? Sí, sí, hablamos de eso. Tan negativas, personas tan, que hacen contra lo que Hashem quiere, pero tenemos que entender que si existen en el mundo, significa que Hashem lo mantiene. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Y explica el Bala Tanya, que la vida del Nefesh, Ruech y Neshamá, cada Neshamá tiene cinco niveles, ¿sí? Nefesh, Ruech, Neshamá, ya voy a escribirlo. Ahora, Nefesh Ruech, Neshamá, es como una parte, Hayah Yehidá, son las dos partes más elevadas de la alma de un Yehudi, hay un solo día en el año, que en cualquier Yehudi, se despierta la parte más, más elevada de la Neshamá, que es Yehidá, es el día de Yom Kippur, ¿sí? Sabemos que el único día que tenemos cinco Tfilot, ¿sí? Porque siempre, todos los días tenemos tres Tfilot, las festividades tenemos cuatro, porque hay Musaf también, el único día que tenemos cinco Tfilot es Yom Kippur, ¿por qué? Por la quinta, esa parte de la Neshamá, cuando se despierta más que todo el día, es en el último, la última Tfilah, que es la Tfilah de, ¿cómo se llama? No Kol Nidre, Kol Nidre, empieza Tfilah Neila, ¿sí? Y uno se siente de verdad en esta Tfilah, en la última Tfilah, algo como distinto. Entonces, por estos niveles de la Neshamot, Nefesh, Ruach, Neshamá, ¿sí? Hay personas que no saben nada de Torah, que están como muy alejados, y hay Nefesh Ruach, Neshamá, de los Tzadikim, de los Talmideh, Jachamim, y ahora, el Alte Rebe nos va a explicar, cómo está, cómo estamos todos, como un órgano, ¿se dice? Órgano. Órgano, no, orégano. Cómo estamos todos, como un órgano entero, todo Am Israel. Cualquier pregunta que tienen, me preguntan, sí, porque quizás hay cosas, sí, ruach, viento, sí, voy a escribir, hablamos, en las semanas pasadas, de las cuatro bases, de fuego, tierra, viento, agua, sí, los elementos, tenemos, ok, la Neshamá, la alma tiene, y la semana pasada hablamos, es muy interesante, que Hashem, cómo creó Hashem todo el mundo, cómo Hashem creó, a la tierra, al cielo, al mar, las plantas, con palabras, vayó a merashem, y dijo, Hashem, y ahí, la luz, vayó a merashem, y dijo, ¿y cómo Hashem creó, a Adama Rishon, la primera razón, de qué forma, con palabras, y cómo, cómo le dio vida, vaypach, ve'apach, mishmat haim, Hashem como que le hizo, ah, un suspiro, sí, suspiro se dice, sí, que esto es la diferencia, cómo Hashem creó, todo el mundo, y a un Yehudi, es como para entender, que, cómo puede ser, que un Yehudi tiene, la Neshamá, porque es algo, mucho más íntimo, mucho más, por eso, una Neshamá, de verdad, tiene como una chispa, de Hashem, de Hashem mismo, Nefesh, Ruach, Neshamá, Nefesh, se llama, Nefesh, Ruach, Ruach, es el viento, Neshamá, Neshamá, es lo que decimos, alma, pero también Nefesh, es alma, Hayah, Hayah es como vida, y Yehidá, y Yehidá, Yehidá es única, que se despierta en el único día del año, que es Yom Kippur, en la quinta fila, pero es como entre paréntesis, no es el tema, Estos son los cinco niveles del alma? Sí, la misma alma, sí, la alma que hablamos, la alma que es un parte de Dios, tiene cinco niveles, y por eso vemos también diferencia, entre alguien que no sabe, que casi puede ser que no sabe, que él es un Yehudí, y una persona que es un Tzadik, porque ahí en los niveles hay diferencia, pero siempre un hijo es un hijo igual, el Tzadik más grande, con un Yehudí muy simple, son los dos hijos, hijos quizás diferentes, pero son los dos hijos de Hashem, y eso tenemos siempre que recordar, nosotros somos con Hashem, como un cuerpo, y también con los Tzadikim, ahora el Tania va a decir, mi mano que ahora se mueve, ¿por qué se mueve? Porque el cerebro le dio un orden que se va a mover, entonces los Tzadikim de la generación, son como la cabeza del cuerpo, si un Yehudí hace algo, ellos se sienten eso, por eso un Tzadikim de la generación, no es el Talmid Jajam, lo que sabe estudiar mejor, sino lo que se siente de verdad, las necesidades de la generación, que se preocupa por su generación, hay un ejemplo muy lindo, es con Moshe Rabbeinu, que sabemos que era un Tzadik, durante 40 años, y cada generación tenemos la chispa de Moshe Rabbeinu, cuando en vez de recibir la Torah empezaron a hacer el Egil, ¿cómo se dice? ¿Qué dijo Hashem? ¿Qué le dijo Hashem a Moshe? Lech red kishichat haam, anda bajar porque el pueblo peco. Ahora Rashi que dice, ¿qué significa bajar? No es algo físico, tienes que bajar de la montaña, sino bajar de tu nivel de grandeza, porque vos estás en tu nivel, ¿para qué te puse? Dice así, red mi gudulat hache, no está en el hachagdula, yo te di grandeza solamente para ellos, y ahora cuando ellos pecaron, ¿para qué te necesito? Algo muy fuerte, de acá entendemos que el Tzadik mismo también necesita el pueblo, que sin el pueblo no está el rey, no está el Tzadik, y sin el Tzadik el pueblo puede pecar. Entonces sabemos que cuando Hashem no quería perdonar a Israel, ¿qué dijo Moshe? Borame de tu libro, no quiero estar en tu libro, que también es muy fuerte, el libro de Hashem, vos sos casi el único que hablas con Hashem así, ¿cómo puedes decir borame de tu libro? Porque de verdad Moshe se sentía como el cuerpo, Moshe se sentía como la cabeza, sin el cuerpo, la cabeza misma no vale mucho si estás sola, entonces de esos ejemplos entendemos que estos niveles, cada Yehudi tiene, pero hay personas que los Tzadikim reciben la luz de Hashem de otra forma, y vamos a contar algunas historias lindas, que me hizo recordar esta explicación del Tania, del Rebe, que es el líder de nuestra generación, que nunca vimos cómo se preocupaba para cada Yehudi. Hay una historia linda, que el Rebe, antes que se hizo famoso y que se hizo el Rebe, cuando era joven, él en, no me acuerdo dónde era, quizás ya en Estados Unidos, estaba en un ascensor, y entró una persona como un rabo, no rabo, pero un Yehudi con barba, con su hija, él era como un businessman, que en este momento vivió en New Zealand, y el Rebe le preguntó, ¿de dónde venís? En el ascensor, unos minutos, y él dijo, estoy ahora en New Zealand por business, y el Rebe le preguntó, ¿hay Mikve en New Zealand? Y él dijo, no sé, estoy ahí temporariamente, no vivo ahí para siempre. Entonces el Rebe le dijo, y el Rebe era joven, que nadie lo conoció, mira que estás, si Hashem te puso ahí, es por ashgajah pratit, como que no es por casualidad, y él salió del ascensor, o el Rebe salió primero, no sé, y él le preguntó a su hija, ¿qué? ¿quién es? Y le dijo la hija, él es el yerno del rabi, del Rebe de Javad, que era el Rebe Rayaz. Pasaron 40 años, esta persona ya vivió en Estados Unidos, pasó para recibir dólar del Rebe, y cuando el Rebe lo vio, le dijo, ya hay mikve en New Zealand. Entonces esta historia, uno puede decir, wow, la memoria del Rebe, ¿no? Después de 40 años, pero acá no es, el punto no es la memoria del Rebe, el punto es que de verdad, al Rebe se le molestaba, se preocupaba si hay mikve en un lugar, hoy no es un lugar tan lejado, pero que no había nada, de Torah y mitzvot, que de verdad se preocupaba, y cuando lo vio, es la primera cosa que como que, que se acordó, y es muy fuerte, y muestra la, por ejemplo, el Rebe recibió un montón de cartas, todos los días, sabemos que eran miles de cartas, y el Rebe, no le dejó al secretario, el Rebe mismo abrió, cada carta, después, obviamente, los secretarios le ayudaron al Rebe, el Rebe muchas veces dijo la respuesta, y el secretario escribió, pero el Rebe mismo quería abrir, cada, cada carta, por, por la preocupación, por la, conexión, que tiene el Rebe, con, con cada Yehudí, y no tiene que ser un Hasid, si, el Rebe le importaba, una nena que, que vive lejos, igualmente, o quizás a veces más, de un Hasid, como que todos, eran muy, muy conectados, con, con el Rebe, hay otra historia, con esto termino, y volvemos a Altaña, de una persona, que, entró al Rebe, me parece que era un Hasid, pero no de Jabad, y empezó a contarle al Rebe, de su vida, en los años, cuando pudiste entrar, y, y recibir como una cita, con el Rebe, y, ahí también, le contó al Rebe, que él es, que su mamá falleció, cuando era muy joven, y que ese le afectó mucho, a toda su vida, no me acuerdo bien, porque es una historia, que escuché hace mucho, los detalles, que contó justo él al Rebe, y, el Rebe sacó, en un momento, una carta, que, de una mamá, que le escribe al Rebe, que está por, está muy enferma, y está, tiene muchos hijos, y, le hace muy difícil, saber, que ella va, no va a estar, con ellos, y el Rebe, le mostró, a esta persona, la carta, de su mamá, como que, primero, son muchas cosas, acá, primero, que el Rebe, se acordó, bien, quién es la señora, y como que, podría asociar, enseguida, mira, es la carta, de tu mamá, de hace años, y, lo más emocional, que el Rebe, le dijo a esta persona, ahí en la carta, me parece que le mostró algo, porque el nene se sentía, como que su mamá, le dejó, y ahí el Rebe le mostró, mira, cómo se preocupaba, y cómo me escribió antes, etcétera, y el Rebe le dijo, mira, que con esta carta, yo siempre, en Rosh Hashanah, cuando voy a tocar en el Chopar, llevo conmigo, y sabemos que, antes que el Rebe tocó en el Chopar, siempre en Rosh Hashanah, lloraba mucho, todos, como que escucharon, que el Rebe lloraba, como en voz alta, de tanta emoción, y que tenía, él estaba tapado, con el talit, así, y que tenía abajo de él, muchas, muchas cartas, de las personas, que le mandaron, el Rebe, iba dos veces por semana, todos los lunes, todos los jueves, con cartas llenas, con una bolsa, hay fotos conocidas, con una bolsa muy pesada, y también el Rebe no quería que nadie le ayude, a llevar, a cargar, todas esas bolsas grandes, que estaban llenas de cartas, de pedidos, de personas, de todo el mundo, entonces, de todos esos ejemplos, como que me hizo recordar enseguida, ok, obviamente de Moshe Rabbeinu, en cada generación, su líder, y la conexión de cada, del Rebe a cada Yehudí, porque no es solamente de un Yehudí a su Rebe, sino del Rebe mismo, tiene que ver uno con el otro. Ahora tenemos que entender que ese ejemplo del cuerpo también, muestra mucho la relación entre un Yehudí, no solamente entre el Tzadik y el pueblo, sino a un Yehudí y el otro Yehudí, ¿sí? Puede ser que uno es la mano, el otro es el dedo, y el otro es el talón, o el cuello, pero cada Yehudí tiene su función, entonces, si entendemos eso, también nos da mucha, ¿cómo se dice? camino muy directo a nuestra vida, porque a veces uno dice, ay, pero el otro, y yo vi que otra persona, como que a veces nos miramos mucho lo que hace la otra persona, o como maneja el otro, hoy más que nunca, con todas las redes sociales, como que nos afecta mucho, y un Yehudí tiene que saber siempre que él es único, porque Amisrael es como un solo cuerpo, y a veces sabemos que, si tenemos un dolor en el dedo chiquito, el más chiquito, como que afecta todo el día mal, ¿no? De repente dice, ay, nunca me di cuenta que tengo un dedo, y ahora empieza a molestar, o un granito chiquito, no importa, como que cada Yehudí de verdad tiene su misión, sus cosas que solamente él puede hacer en la mejor forma, puede ser, no sé, mellizos que nacieron en la misma familia, cada uno tiene su camino de avudar a Hashem, su forma de trabajar a Hashem, su forma de iluminar al mundo, como que esto tenemos que no solamente saber, sino de verdad entender y vivir con eso, porque es muy difícil ver al otro, ay, pero él cumple de esta manera, y él no hace eso, y ella hace tanto, y ¿dónde estoy yo? No, uno tiene, cada una de acá tiene tantas cualidades, tanta forma de ser e iluminar como, con lo que ella nació así, entonces, y con eso ya llevarlo a vivir con la vida de Torah, ¿sí? Pero de su forma, nunca pensar a copiar, o hacer algo como el otro, el cuerpo entero es como el Sefer Torah, ¿sí? Sabemos que la palabra Israel, ¿sí? Israel es Israel, Israel es también Yesh, Yesh es Ai, Shishim, Shishim es 60, Shishim es 60, Ribó, Ribó es 60, mucho más que 60, la cantidad de Bnei Israel, que salieron de Mitzrayim, ¿sí? Sabemos cuánto salieron de Mitzrayim, Shishim es 60, Yashishim es 60, Ribó, Otíot, Otíot son letras, la Torah, en la Torah, en la Torah. Ahora, Yashishim es 60, Ribó, Otíot la Torah, significa en la cantidad de las letras que hay en la Torah. Un Sefer Torah, que una letra no está bien escrita, ¿qué pasa? ¿Se puede leer en este Sefer Torah? No, ¿Se mierda? Sí, no, ya está, no se puede ni leerlo, no está bien. Entonces, de acá entendemos, un Yehudí, si falta de todo a Mitzrayim, a Mitzrayim ya no está entero, le falta algo, ¿sí? Por eso no viene la Geula, no viene el Mashiach, porque a Mitzrayim todavía no está, el Sefer Torah todavía no está completo, y por eso a nosotros tenemos que preocupar si una letra no está, si un Yehudí no está, ¿sí? El Tzadik, él es que preocupa tanto para todos, pero cada uno también puede, la mano puede preocupar por la otra mano también, ¿sí? Es la, el Abad Israel, el amor entre uno al otro, es el cuerpo del pueblo de Am Israel. hay una, no sé si es un chiste o una historia jasídica, de un jasid que era muy, muy rico, ¿cómo se dice cuando alguien no quiere dar de su plata? Muy, amarete, 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 todo el tiempo Torah. Hasta que su rebelde le dijo, mira, sos como un soldado que salió de su grupo y fue a otro grupo. Tu misión en el mundo es dar de acá. Si vos no das de acá y vas capaz y estudias solo Torah, no cumplís tu misión. Esto, ok, esto tiene que ver con lo que recién hablamos, que cada uno tiene que encontrar su forma de trabajar a Hashem, y no solamente de encontrar mi forma especial y mi forma de conectar, porque la verdad, si uno no se conecta de verdad de adentro, por ejemplo, no sé, se me ocurren ejemplos quizás muy simples, pero una chica que le encanta, ¿cómo se dice? Cantar, ¿sí? Ella puede unirse con Hashem, con la Torah, con las mitzvot, de cantar mucho, de ella, Hashem, Tzukim, Tfilah, palabras de ella, no importa, pero es su forma especial de unirse con Hashem. Ahora, si ella va a abrir Sidur y va a decir Tfilah, como todos hacen, está bien, pero no va a durar mucho, porque cuando de verdad queremos a alguien, sabemos eso en cualquier relación, en la familia, con parejas, no puede ser por el libro, ¿sí? Entonces, lo mismo con Hashem, si uno cumple todo el Shul Hanaru, ¿sí? Y a veces pasa con personas que ya nacen en familias religiosas, como que no hacen su camino, y eso es lo lindo cuando uno descubre él solo, porque ahí puede llevar sus cualidades, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de sentir, en trabajo Hashem. Y no solamente eso, sino sentir también al otro, ¿sí? No solamente yo me voy a descubrir mi forma de trabajar Hashem, mi camino en la bodad Hashem, sino también que me importa de todo el cuerpo, ¿sí? Porque no puede ser, un cuerpo es siempre, hasta el tzaddik, el Moshe Rabbeinu, está depende del pueblo, no puede ser solo él lo que se siente y lo que quiere. Tenemos un tiempito, ¿no? Voy a terminar con un tema muy interesante, que ahora entendimos cómo todo el mundo existe, hasta los tres Shaim, los malvados, etcétera, porque están todos unidos a Hashem y al tzaddik de la generación, ¿sí? De ahí viene la vida, hayud, ¿sí? No, vida es Shaim, la vida es la, ok, la forma de vivir de cualquier yehudí. Ahora sabemos, vemos, ¿sí? En el mundo no son todos conectados al tzaddik de la generación, ¿sí? No todos cumplen mitzvot. Entonces, ¿cómo existen? Eso es lo que preguntábamos antes, ¿cómo existen las cosas negativas en el mundo? En Hasidut, muchas veces tenemos la explicación que uno puede recibir, recibir o pánim ve pánim, como cara a cara, muy directo, o recibir por detrás, por la espalda. ¿Qué significa? En Hasidut se llama achoray, achoray es la parte exterior, ¿sí? Tipo, no exterior, ¿sí? Como de la espalda, de atrás, o de cara a cara, como en Birkat Kohanim, hay hermosas palabras ahí, que ni evarechecha a Hashem ve yishmerecha, yae Hashem pánim velecha, que Hashem te ilumina su cara. Entonces, uno, un jehudi siempre va a estar conectado a Hashem, siempre va a estar conectado al tzaddik, pero depende de qué forma. Si lo va a recibir, su vida, su, no sé, no vida, ¿cómo se puede decir? Hayut. Hayut. Sí. Sí. Hayut. Es como, ok, después lo veo. ¿Cómo va a recibir su fuerza, etcétera? ¿Directo o por detrás? Voy a dar unos ejemplos para que entiendan mejor qué significa. Cuando uno hace chubá, vuelve, en el hibrí se dice, joser bichubá, vuelve y hace chubá. ¿Qué significa joser? ¿Por qué tiene que volver? Si Hashem está en todo lugar, ¿sí? Uno nunca está lejos de Hashem, ¿por qué tiene que caminar y volver hasta Hashem? Entonces, recién, cuando preparé la clase, vi un ejemplo que me encantó. Hashem está siempre en cualquier lugar. El tzadik también está siempre conectado con vos, pero depende de tu posición. Vos podés estar muy cerca a alguien, ¿sí? Pero si tu nuca, si tu espalda está así, entonces estás lo más lejos de él, porque cada uno mira al otro lugar. Cuando vos vas a decidir que quieres hacer chubá, enseguida estás lo más cerca, como que no, nunca estás lejos, pero depende de tu posición. Entonces, si uno está con la nuca, con la otra persona, con Hashem, con el tzadik, va a recibir la vida, va a recibir la hayut, ¿sí? la no hay palabra viudés, ¿no? Como vitalidad. Sí, vitalidad. Sí, va a recibir la vitalidad, pero miren de qué forma, de esa forma. Fue muy alejado. No es lo mismo cuando dos personas están cara a cara, si la cara es la, la, el lugar más, más cercano. Quizás pienso también, o sea, yo no lo había pensado porque se hizo volver, pero pienso ahora, no sé, porque es como, si nuestra alma, si la fuerza de nuestra alma en parte tiene que llevar con Hashem, en sí, digamos, salimos de él. Sí. Es como un, es como uno le dice volver al útero, de la madre, es como un volver como al génesis, ¿no? Sí, 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 tiene que ver mucho con ese, porque volver es, que estabas ahí, que tienes un par de, sí, sí, es una linda, linda idea. Otro ejemplo, sí, de la nuca ya es como que explica mucho, otro ejemplo más práctico, si usamos un cuchillo, ¿qué necesitamos del cuchillo? ¿Qué buscamos? El filo, sí, es lo que nos interesa. Ahora está la otra parte del cuchillo, ¿ok? Porque no puede existir solo el filo sin el resto, este significa la vitalidad, que es directa, y esto es para tener eso, ¿sí? Otro ejemplo también que me gustó, que hay dos personas que pueden estar en una charla, uno va a recordar bien toda la idea, lo profundo, todo lo que hablaron, y el otro, ¿qué se va a recordar? De los ejemplos, de los chistes, de las historias, pero no se va a recordar nada del tema que hablaron. Entonces, uno recibe como cara a cara, recibió la idea, todo el objetivo, y el otro recibió de alrededor. Y el último, el último ejemplo es de un rey que hace una seudah, ¿sí? Como una comida muy importante, muy grande, para sus, ¿sarim? ¿Cómo se dice? Personas, invitados, más cercanos, lo que están, sí, invita también a los otros, ¿sarim? Y más gente, porque hay que, tienes que invitarlos. Toda la idea del rey de hacer esta comida es para sus cercanos, ¿sí? También invitó más porque quedaba mal no invitarlos. Entonces, todos estos ejemplos de la nuca, del cuchillo, de la charla que uno se acuerda bien y el otro se acuerda solo los chistes, etcétera, o de esa comida del rey con sus servientes, muestran que siempre, vas a vivir en el mundo, vas a existir, vas a estar, los rechayim también, los alejados, lo que hacen contra también, pero depende de dónde reciben su vitalidad, vitalidad, si es cara a cara, y esta es la mejor brajá, y una brajá muy linda que decimos en Birkat Kuanim, lo que pedimos, que Hashem te bendiciona, bendiga, gracias, ¿cómo? ¿de qué forma? que Hashem te ilumina la cara, que es la mejor forma de recibir. Entonces, ese que existe en el mundo, otras cosas existen, pero ¿de qué forma reciben todo su chayur? Así que ojalá vamos a estar en este nivel de recibir más, de una forma más, más cercana. No sé si quieren decir algo, preguntar. Muy bien. ¿Puede ser que dice Nishma Pratí o algo así? Cuando dice como dar el ejemplo, como algo así. Puede ser que... No sé qué quería preguntarle el significado, pero no sé si... Nishma Pratí o algo así. Nishma Pratí. Eso. Sí, ¿ya dije eso? ¿Puede ser? Puede ser que es... El rebe, el líder, el Moshe Rabbeinu, es Nishma... Muy bien, hablas del tema, aunque no sé si lo mencioné. Es Nishma Klaelitz, es alma general, ¿sí? Que incluye las otras almas. Y cada una tiene su Nishma, alma Pratí, particular. individual. Pratí es... Sí. O Pratí en hibrí, solo en eso es privado. Ah, sí. Gracias. Ok. Ojalá que los veo en las otras semanas, porque si no es como... Al principio, a veces cuesta estudiar Altaña, porque son muchas bases, pero sin esto, la verdad, como que falta la base. A veces uno puede escuchar una idea de Hasidut, otra idea en Betjabat, de nuestra Betjabat, pero la base como más formada es solo en el libro de Tania. Como que de ahí salieron todas las ideas que hoy conocemos. ¿Cómo es tu nombre? Jani. Jani, linda. No, gracias a ustedes. Muy linda. Muchas gracias.